Muy buenas familia y amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, quiero hacer un pequeño vídeo rápido mostrando pues bueno, cómo podemos saber nosotros mismos si la plaga de cochinilla algodonosa, como en este caso lo estáis viendo todo este tipo de algodón que se ve, todo esto es cochinilla, la verdad es que en este caso sí se puede considerar plaga porque está plagado por completo el ficus, estamos en tratamiento, o vamos a empezar un tratamiento mejor dicho, con insecticidas pero quería compartir con vosotros de qué manera podemos saber si la cochinilla está viva o realmente está ya muerta pues bien, es simplemente con los mismos dedos aplastamos donde veamos ese algodón y si ese algodón prácticamente al machacarlo con los dedos vemos que se nos queda pegajoso en los dedos quiere decir que esa cochinilla está viva, voy a hacer otro ejemplo, aplastamos tal como vemos y si queda pegajoso es porque está viva, fijaos, que bolas de algodón, o sea, de cochinilla algodonosa todo esto es cochinilla algodonosa, fijaos aquí, todo esto es cochinilla algodonosa pues bien, para saber si está viva o muerta, simplemente aplastamos así con los dedos y vemos que queda pegajoso, o sea, pegajoso, por lo tanto esa cochinilla aún está viva si hacemos así y directamente se deshace, como en este caso ahora mismo pues esa sí que está muerta, pero mucha parte de la que hay está viva todo esto está vivo, hay parte muerta pero mucha parte viva mira, por ejemplo, esta está muerta, fijaos la diferencia, yo hago así y se deshace perfectamente y no se queda nada pegado, pero sin embargo, fijaos, esto, yo hago así y directamente veis, se queda pegado en el veo, se queda pegajoso pues ahí ya sabemos que la cochinilla aún está viva y nada, simplemente compartir con vosotros este pequeño detalle también deciros que plaga no se considera simplemente por ver un poquito de cochinilla o cualquier tipo de insectos perjudicial sino una plaga se considera ya cuando hay pérdida económica en este caso cuando ya está habiendo bastantes pérdidas de este ficus de la parte oleada en este caso y nada, estamos empezando un tratamiento que será efectivo habrá que darle dos veces, uno ahora y otro dentro de dos semanas y si todo va bien, pues seguramente la radiquemos pero es importante saber eso, es un detalle bastante bueno si aplastamos ese algodoncillo y se nos queda pegado, está viva si aplastamos ese algodoncillo y se deshace y no se queda pegado, estaría muerta, ¿vale? pues nada, con esto os dejo espero que estéis todos genial, lo mejor posible como siempre digo, si queréis suscribiros, bienvenidos, por mi parte encantado un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima